¿Cómo estás? Buen día. José, buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Ya desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre distintos tipos de estafas que pueden producirse a través de engaños que tienen que ver con altísimas rentabilidades, retornos muy grandes, invertir poca plata y ganar mucho, con la idea de que me convierto en inversor, no trabajo más, vivo de una renta. Y cuestiones que no están atadas a la realidad. Sin embargo, la gente a veces cae, entra, y uno se va enterando de muchas personas que invirtieron plata en esto, invirtieron plata allá, después perdieron, no pueden salir. ¿Qué nos podés decir al respecto? Mirá, es una práctica bastante conocida, el esquema de estafas piramidales, por los casos que están dando vuelta últimamente. Que data, es una formalidad de estafa que tiene más de 100 años. Sí. Lo que se llama el esquema de Ponzi, en el cual muchas veces hay que diferenciar en que hay veces que se promueve, digamos, un producto, y que se organiza lo que se llama un esquema de estafa piramidal multinivel, del cual hay una especie de campaña de marketing que promueve algún tipo de producto, que puede ser desde un producto financiero hasta un producto de limpieza, o un producto de belleza, no importa, digamos, el producto entorno. El tema es que se gana mucho más rentabilidad de sumar nuevos promotores que promuevan este negocio y se cobra comisión de esto. Y, digamos, vos incorporás nueva gente, te quedás con un porcentaje de la comisión y el resto lo pasás a quienes están arriba de la pirámide. Claro, hay quienes te incorporaron a vos. Claro. Entonces, ese es el formato, digamos, que está más de moda ahora, que es lo que se llama esquema, digamos, de marketing multinivel. Sí. El formato tradicional era el formato, digamos, de Ponzi, donde no existe ningún producto donde la rentabilidad, básicamente, de los inversores más viejos, se paga con la entrada de nuevos inversores. Claro. Por eso es muy difícil probar que es una estafa, porque la estafa funciona hasta tanto no se corte el flujo de ingreso, digamos, al negocio. Fíjate, muchas veces vos tratás de advertirle y decir, pero esto es una estafa, y la gente te dice, no, porque Juancito ha cobrado, entonces, mentira, no es una estafa. Y, claro, Juancito ha cobrado porque lo ha metido a José, al primo de José y demás. Entonces, ese es el principal inconveniente con este tipo de estafa. Y ahí aparece ahora, últimamente, y lo vimos bastante acá en Tucumán, de hecho, hay casos, hace no relativamente mucho tiempo, que tuvieron bastante trascendencia mediática. El rol es de influencer, ¿no? Que te vendes idea de independencia financiera, de éxito, de que podés resolver tu vida de una manera muy sencilla, como si fuese una cosa mágica, y son como los que van atrayendo a la gente dentro de este sistema. Sí, mirá, yo creo que hay que distinguir entre el riesgo que puede tener un producto, en el caso que estés comercializando un producto, y el fraude que se puede, digamos, generar en torno a un producto. Porque, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de las criptomonedas, y la gente no entiende, dice, bueno, las criptomonedas son un fraude. No, no es el caso. O sea, las criptomonedas tienen un riesgo y una volatilidad muy alta, y que vos inviertas en acciones, o sea, tiene riesgo. Y es muy importante que vos sepas que un activo libre de riesgo, libre de riesgo de crédito, como es el bono del Tesoro de Estados Unidos, te rinde un 1,7%. Hablamos de un bono del Tesoro a 10 años. Entonces, todo rendimiento por arriba de ese 1,7, mirá qué bajita que es la tasa, en dólares hablamos, ¿no? Tiene un riesgo. Entonces, hablamos de riesgo país, de riesgo de crédito, de riesgo de moneda, de distintos tipos de riesgos. O sea, lo importante es, cuando vos entras a un negocio, es entender quién es esto que vos decís de los influencers. Bueno, quién es el promotor del negocio, qué trayectoria tiene, cuál es el equipo que está detrás, en qué, digamos, en qué empresa estoy invirtiendo yo. Es una empresa donde tiene su domicilio. Muchas tienen domicilio en paraísos fiscales. ¿Quién la regula? Entonces, digamos, si fuese tan fácil hacer plata con tan poco, vos pensás que todo el mundo se dedicaría a esto. Y para que la gente tenga una idea, Warren Buffett, que es el inversor estrella, tiene una rentabilidad histórica promedio anual del 20% anual en dólares. Entonces, si a vos te ofrecen una rentabilidad del 20% mensual en dólares, diciéndote, con un curso de tres días vas a poder operar esto, que a la gente le lleva años hacerlo. Y que, a ver, vos podés ganar mucha plata, sí, es verdad. Y también podés perder mucha plata. Entonces, lo importante es analizar en la línea de tiempo qué va a pasar con esto. E informarse. Claro, claro. Ese es el punto, ¿no? O sea, la información. Si yo estoy por invertir plata, si me ofrecen entrar en un negocio, primero, de acuerdo con lo que decís, es clave. Que no te venden espejito de colores. Para que no te venden espejito de colores, es clave la información. Y tener una idea del contexto. Es decir, esto que vos decís, si Buffett gana un 20% anual, que yo gano un 20% mensual, bueno, suena raro, ¿no? Ahí hay algo sobre lo cual hay que prestar atención. Lo que pasa es que la rentabilidad esperada siempre viene de la mano de mayor riesgo. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y, como por ejemplo, el caso de las criptomonedas. Cuando uno invierte en activos financieros en general, la rentabilidad muy difícilmente se acierta. Porque vos pensás que vos estás haciendo... Siempre explicamos acá que un activo financiero como una acción o como un bono es un flujo futuro de fondo descontado de una tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que vos estás siempre mirando hacia adelante. Y vos haces apuestas. Y decís, bueno, a ver, yo pienso que este año la recuperación en China va a ser tal cosa que la demanda va a ser papá. Entonces, apuesto por este o por otro activo financiero. Pero cuando vos te prometen una renta cierta, vos, ¿qué quiere decir? Que hay alguien del otro lado, por ejemplo, en el caso que te prometen un 20%, digamos, mensual en dólares, hay alguien del otro lado que está pagando una sobretafa de ese 20%, ¿qué cuánto pagará? Ponerle 25, 30% mensual en dólares. ¿Quién puede pagar eso? O sea, ¿qué negocio puede pagar eso? Entonces, la gente tiene que entender dónde está riesgando su plata. Otra cosa, muchas veces se maneja en efectivo. Todo lo que es efectivo no tiene trazabilidad y lo que no tiene trazabilidad no está regulado y está fuera del sistema. Entonces, es importante advertirle que está bien. O sea, vos podés ganar, podés obtener rentabilidades. Sí, podés obtener rentabilidades. La rentabilidad que obtengas va a estar de acuerdo al riesgo que asumas, por supuesto. Y hay activos que son más o menos volátiles, es decir, electrocardiogramas que suben y bajan, digamos, en el tiempo, y que tienen un riesgo por característica del activo financiero. Pero otra cosa muy distinta es organizar un fraude en torno a cualquier producto. Y el tema es que hay que tener mucho cuidado porque esta gente es muy, muy hábil. ¿Y qué hace? Te habla con cuestiones más bien psicológicas, apelan mucho a la emoción, a ser tu propio jefe, libertad, independencia. A lo aspiracional también, ¿no? A esa libertad. Y realmente te venden cosas que... Claro, entonces hay que ser realmente muy cuidadosos. Y yo siempre insisto mucho en el tema de la educación y de la formación. Hay una frase que me gusta mucho que dice la inversión en conocimiento es la que tiene mejor rendimiento. Si vos realmente tenés conocimiento, tenés información y haces bien los deberes, difícilmente te agarren este tipo de estafas. Muy bien. Regi, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengas un buen día. Bueno, atentos, ¿eh? Información, estudiar, no dejarse engañar por los espejitos de colores.